Yo creo que es muy grave, entre otras cosas, por el maltrato a la monarquía. Eso se ve perfectamente. La monarquía constitucional. Hay un maltrato a los poderes del Estado, al legislativo. Bueno, al legislativo también, porque... El decreto ley. El parlamento funciona cuando les viene en gana. Y el judicial, pues ya lo vemos. O sea, van a ser juzgados los jueces que juzgaron a los delincuentes. Eso en qué país del mundo va a pasar. Esa es la amenaza de la amnistía. Porque claro, en la amnistía nada existió. Los malos se convierten...